Damos ahora una voz de alerta porque el COVID no es la única pandemia que nos está afectando. Los fraudes en la venta de vehículos se han vuelto una práctica muy común. Así lo evidencian las innumerables denuncias que hemos recibido en nuestras oficinas de decenas de ciudadanos que han sido estafados y que por motivos de tiempo solo presentaremos algunas. Todos tienen un común denominador. El intento de comprar un vehículo se quedó en eso, en un simple intento. Veamos por qué en este trabajo que presentamos a continuación de Maciel Antigua. Estamos ante el segundo bien más preciado del mercado después de la vivienda. Según la Oficina Nacional de Estadísticas ONE, en 19 años entre el 2000 y el 2018, el parque vehicular del país pasó de más de 1.182.000 a casi 4.500.000 de carros, un incremento de nada más y nada menos que un 268%. De manera que el mercado de la venta de carros se ha convertido en un entorno ideal para aquellos que cometen fraudes, incluyendo el método conocido como phishing car, que consiste en publicar anuncios por internet de vehículos que no existen y conseguir que la víctima pague una parte del dinero, como adelanto. Mediante las redes sociales, he visto varios anuncios con el tema de financiamientos de vehículos. Entonces, dentro de esos anuncios, he visto uno que me llama la atención y me pongo en contacto con ellos. Su negocio, en realidad, es comprar el vehículo en la subasta, que yo lo selecione y ellos lo compran y lo traen, pero tenía que pagárselo. Yo primero deposité ese día, deposité 500.000 pesos. El primero se refiere a Car Cash Díaz-Vaiz, una compañía que ofrece el servicio de gestionar préstamos para vehículos, propiedad de Lenín Adolfo Díaz-Frias, y el segundo al dealer Beach State Autunport, cuyo socio mayoritario es Joan Manuel Pérez. Ambas empresas están ubicadas en Santo Domingo Este. En el caso de Car Cash Díaz-Vaiz, insisten en que el cliente pague sin ver el carro. Yo creo que yo no puedo aportar ningún vehículo si yo no lo he visto. Lo llevan a un dealer donde le enseñan el carro que desea comprar, un Nissan Note 2015, por un valor de 445.000 pesos, y cuadran el inicial. Cuadramos que era 50.000 pesos, entrego 40.000 adelante, y luego al otro día en la mañana, le hago yo el 26 de noviembre, le hago yo un depósito de 10.000 pesos. Otro denunciante del mismo sitio, que prefirió mantener oculta su identidad, narró que entregó 55.000 pesos como inicial para la compra de un Nissan Note, luego de haber visto una publicidad subida a la página de Marketplace. Converso con ellos, ellos me dan una introducción de su negocio, de que ellos son dealer. Claro, su oficina no estaba en un dealer. Posteriormente, recibe la llamada de una entidad bancaria referida por Lenin Díaz, informándole la aprobación de un financiamiento de 350.000 pesos, por lo que le faltarían 70.000 pesos más. Entonces, yo digo, bueno, en verdad, si así yo no lo quiero, yo prefiero buscar un vehículo más económico, o en su defecto, que echenme un negocio para atrás, ya que él me dijo que él me iba a devolver mi dinero. Quiero mi dinero de vuelta, porque veo como que me están dando muchas excusas. El caso es que siguen transcurriendo los días, se vencen los plazos y no le entregaron los vehículos, ni los financiamientos, ni los contactaron para devolverles el dinero que habían dado como inicial. Cuando los usuarios de Carcash Díaz Vais deciden ir a las oficinas para ver qué había pasado, se encuentran con la sorpresa de que no había nadie, apenas quedaban los letreros. Sigo en comunicación con ellos, me dicen que él se le muere un familiar, que él andaba para el campo, después viene, después me dice que sí me iba a pagar la otra semana. Lo mismo recibieron los clientes de Peach State Auto Import. Excusas y más excusas. Entre ellas, una persona que llegó a dar más de 300 mil pesos por un Chevrolet 2015. Cuando se compró el placer me dijo, tuve un problema en aduana, por el mismo tema de la pandemia. Apoderamos al Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo Oeste, GAPRE, para que tenga conocimiento a través de una querella formal, como bien lo establece el Código Procesal Penal. Los afectados por Peach State Auto Import señalan como responsables a Joan Manuel Pérez, quien pese a ser el socio mayoritario del dealer, siempre intentó desligarse de los fraudes y acusó como único responsable al gerente de ventas de su empresa, Carlos Miguel Leiva Cordero. Sin embargo, los denunciantes opinan lo contrario. Carlos le enviaba el dinero que nos cobraba nosotros a Joan. En un intento por demostrar que no eran cómplices, Joan Manuel Pérez firmó el 19 de marzo un memorándum en el que informa que Carlos Miguel Leiva Cordero dejó de formar parte de su compañía y presentó una querella en su contra por robo asalariado, abuso de confianza, estafa y falsedad en escritura privada. Pero quien está detenido cumpliendo prisión preventiva de tres meses en Najayo Hombres es el de Peach State Auto Import, Joan Manuel Pérez Pimentel. Luego de que se presentaran como medios probatorios documentales unas 32 actas de denuncias por robo de montos que van desde los 100 mil pesos hasta 1 millón 316 mil pesos, 11 querellas con constitución en actor civil interpuestas por varias víctimas, 24 transferencias bancarias, 22 recibos de Peach State Auto Import y 12 certificaciones de dicho dealer. La revisión de la medida de coerción fue fijada para el próximo 28 de junio. La familia de Joan está ofreciendo una recompensa de 50 mil pesos por cualquier información sobre el paradero de Carlos Miguel Leiva Cordero, prófugo de la justicia, debido a que según ellos, un inocente está cargando con la culpa. El 11 de marzo le enviaron una citación, él no fue. He hablado con su abogado, ese abogado simplemente me dice que él no va a caer preso, que él no va a durar más de dos días preso. Porque Joan dice que él prefiere durar dos años preso, pagarnos con dos años preso, que él pagara dinero a todo el mundo. Porque él dice, y los abogados de él afirman que son, con dos años ya él pagó la deuda de 25 millones o más que tenemos lo afectado. En el caso de Carl Cash Díaz-Báez, los denunciantes no han corrido con la misma suerte, aun cuando según la fiscalía, hay nueve querellas contra Lenín Adolfo Díaz-Frías, interpuestas entre 2020 y 2021. Inclusive lo contactamos vía WhatsApp para solicitarle una entrevista a la que se negó, refiriéndonos a su abogado, quien en un inicio se mostró dispuesto a conversar con nosotros, pero luego cambió de opinión, atendiendo a una solicitud de su cliente. Lo que sí nos dijo es que su defendido solo tiene compromisos con tres o cuatro personas a las que devolverá el dinero. Si nuestra normativa procesal penal tipifica la estafa en el artículo 405, la pena que estarían enfrentando ellos sería de seis meses a dos años, y también combinada con asociación de malhechores. La Fiscalía de Santo Domingo Este nos aseguró que trabaja arduamente junto a las agencias de investigaciones del Estado y la Policía Nacional en la búsqueda de Lenín Adolfo Díaz-Frías, dueño de Car Cash Díaz-Vaiz. Con relación al caso de Peach State Auto Import, las autoridades judiciales solicitaron declarar el caso como complejo, debido a la gran cantidad de denuncias interpuestas en su contra, un total de 52, para así poder dar respuesta a cada uno de los denunciantes. Aseguraron que han activado las alertas migratorias para dar con el paradero de Carlos Miguel Leiva y que están aunando esfuerzos para reducir a su mínima expresión este delito. Al cierre de este trabajo, seguimos recibiendo informes de personas afectadas por estafadores cuyas empresas están formalmente constituidas, pero no forman parte de las asociaciones de importadores de vehículos. En el caso nuestro, asociamos que damos garantía de un comportamiento ético de nuestros asociados y que en caso de incumplimiento de las normas éticas y de nuestros estatutos, nosotros tomamos las medidas. Aunque está el derecho a la libertad de asociación, el hecho de que el dealer forme parte de una asociación es una garantía de confianza para hacer una inversión. También es conveniente privilegiar los locales de venta establecidos, dudar de ofertas donde se publican vehículos con valores muy por debajo del precio del mercado y desconfiar de vendedores que soliciten un porcentaje del pago y el resto al realizar la transferencia, porque de lo contrario puede quedarse sin dinero y sin carro. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.